Hola, he pensado mucho en ti. Ah, sí. Pántale, Carlos, por favor, siéntate. Hola, Marisa. Piedad, buenas noches. Hola, Carlos. Mira, te presento a Luz. Luz a los caras. Hola, Luz, mucho gusto. Esta chava yo la vi en el hotel del pueblo de la sierra. Mucho gusto, Carlos. Este es el cuero que vi en el hotel del pueblo. Dios mío, este chavo me puede fascinar. Siéntate. Gracias. Bueno, ¿y cómo estás, Carlos? No muy bien, Marisa. ¿Por qué? Hoy en la mañana apareció mi papá en mi casa. No lo puedo creer. Tu papá tuvo el descargo de presentarse en tu casa. Marisa, el mes cínico nos pidió perdón, ¿tú crees? Tenía que ser hombre. Oye, ¿y cómo está tu hermana? Está muy mal, Aida. Pero, pues, más raro está lo que me dijo hace rato. Me dijo algo así como... Si mi papá supiera lo que pasó o una cosa... ¿Pero qué fue lo que pasó? Pues, es lo que no sé. ¿Y si podemos ayudarte en algo, Carlos? No, 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 Marisa. Te lo agradezco infinitamente, pero ya hiciste muchísimo por nosotros. Carlos, cualquier cosa que necesites, tu mamá, tu hermana, cuentas con nosotras, con todas. Muchas gracias. Oye, Carlos, ¿y tu novia? Ay, ¿a poco tienes novia? Tengo que hablar con ella. ¿De qué? Voy a terminar mi relación con ella, Aida. Ay, ¿de verdad? Ay, qué bueno. Ay, Aida, no te hagas ilusiones. Quieras. ¿Y por qué no? No le has dicho nada a tu hermana, ¿verdad? No hay nada que decir. ¿De qué? De nada, mi amor. Es mejor que se lo digas. Es más derecho. ¿Qué es lo que me tiene que decir? Marisa, ¿qué es lo que me tienes que decir? Aida. Marisa y Carlos son... son más que amigos. No es cierto, Aida. Carlos y yo no somos más. Ya, Marisa, no me digas mentiras. Pero sí se besaron en la boca. Yo los vi, Aida. No fue nada, Aida. Te lo juro. No puedo creer, Marisa. Tú sabes lo que yo siento por Carlos. ¡Tú lo sabías! No te voy a perdonar nunca. ¡Nunca, nunca! ¡Aida! ¿Qué te pasa, Piedad? ¿Por qué? Porque lo tenía que saber, pero no así, Piedad. ¿Por qué de esa forma tan cruel? Es mejor así, para que la niña no se haga ilusiones. Además, no hay nada entre Carlos y yo. Mucho menos mientras siga con su novia. Voy a hablar con Aida. Siéntate, Carlos, por favor. ¿Aida está enamorada de ti, Carlos? Pues sí, Luis, pero yo jamás le he dado pie para nada. Te lo juro. Bueno, entonces, ¿qué sientes por Marisa? Mira, Luis, no quiero ser grosero, pero creo que es algo que no voy a discutir aquí frente a ustedes. No quiero hablar contigo. ¡Vete! No voy a abrir la puerta. Aida, por favor, déjame explicarte. ¡Déjame en paz! ¡Nunca te voy a volver a hablar! ¡Nunca! ¡Híjole, qué broncón! ¿Qué onda? Bueno, yo creo que es mejor que me vaya. No te preocupes, Carlos. Mi sobrino es una niñita, se le pasará. Luz, hasta luego. Mucho gusto. El gusto es mío, Carlos. Hasta luego, Piedad. Nos vemos. Me despides de Marisa y de Aida, por favor. Claro que sí, no te preocupes. Te espere un segundo, ¿sí? Ay, Piedad. Qué problema has causado, ¿eh? No, no es para tanto. No te preocupes. Vamos afuera. Bueno, Lucy, ¿cómo era tu vida ya en el pueblo? Lucrecia. Me llamo Lucrecia. Sí. Pues, mi vida era normal. ¿Y tu papá qué se dedica? Es... Bueno, se puede decir que... que es doctor. Cura con hierbas, pero no es mi papá. Es un curandero. Ajá. Mira, si es que es cierto que eres mi sobrina, me da mucho gusto, Luz. Lucrecia. Sí, sí. Claro. Lucre. A mí también me da mucho gusto, tía. Ay, estoy feliz. Debo tener cuidado con esta niña. ¿Quién sabe cuáles serán sus verdaderas intenciones? Que me siento muy mal por lo que pasó. A ver... ¿Qué onda con mi tía? Pobre Aida. Nunca fue mi intención hacerle daño, Marisa. Creo que fue una mala idea haber venido. No, y por cierto, ¿a qué veniste? A agradecerte lo que hiciste por nosotros. Por mi mamá, por mi hermana y por mí. No tienes nada que agradecer. Además, ya me habían estado a las fuerzas en Tijuana. Bueno, ¿y tú crees que se le pase a Aida como dice tu tía? Híjole, no sé. Carlos nunca la había visto así. Le accionó muy violento. Marisa, ¿por qué no hablaste con ella antes? ¿Para decirle qué? Para decirle lo que pasó en San José de los Maderos. ¿Y qué pasó en San José de los Maderos? Nos besamos en la Plaza del Pueblo. ¿Sí? ¿Y? Y no sé, a ver, dime tú. ¿Qué pasó en San José de los Maderos? Ah, no, yo pregunté primero. Siempre te tienes que salir con la tuya, ¿verdad? No, yo pregunté primero, eso es todo. Contesta. ¿El beso? El beso fue increíble. Y tú no me rechazaste. O sea que para ti también significó algo, ¿no? Pues sí, sí significó algo. ¿Qué? No voy a caer en tus juegos dialécticos. Ah, la señorita es culta. Dialécticos. A ver, ¿tú por qué me besaste esa noche en la plaza? Pues porque... Pues porque obviamente me gustas mucho. ¿Y tú por qué no me rechazaste? Porque... Porque tú también me gustas. ¿Y? ¿Y? Ya ves cómo eres, Marisa. A ver, tú me quieres decir algo, dímelo. Está bien. Te amo. Te amo como loco. Te amo como loco. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Gracias por ver el video